Música Estamos con el profesor de historia No, no soy profesor No es profesor de historia, pero es casi profesor Nos viene a enseñar de historia a todos nosotros Estoy hablando de Raúl Cordero, a quien le vamos a darle bienvenida Es que para mi prácticamente es un profesor de historia Porque con usted hemos aprendido Y seguimos aprendiendo todavía Bueno, soy un aficionado de la historia Quise estudiar pedagogía en la historia Pero los morlacos nos daban para... Los morlacos Ese es como un término antiguo Argentino, argentino Nos daba para pagar un colegio privado Una escuela, una universidad privada Como era la Universidad del Norte de Antofagasta Así que opté por la otra alternativa que tenía Que sí me ayudó a estudiar mucha historia Que es arte Las artes plásticas Se meten mucho con la historia Entonces compensé Pero la inquietud siguió Y cuando se presentó la ocasión De estudiar la historia local Empezamos a investigar Y eso es lo que venimos a comunicar ya de varios años Y seguimos aprendiendo también La gente que no es de Iquique La gente que le interesa saber un poco más de nuestra ciudad y región De eso se trata Entonces como es una afición Ya es más que un hobby Siempre te va encontrando con sorpresas Y esa hay que empezar a contarla Se busca la pista y llegamos a una respuesta ¿Qué fotografías nos tiene el día de hoy? Bueno, nuestro director ya las va a poner Nuestro director, Cristian Delgado Sí, mi amigo Cristian ahí Bueno, ya esta tal vez ya la he traído Pero como tú la desconoces Entonces yo te la traigo Para que podamos ir analizando Y usted también vaya aprendiendo junto conmigo ¿Me has conocido por el monumento que veo? Ya, el único que voy a hacer es el monumento Ya el otro día hablábamos de este monumento Que estaba de espalda al mar Exactamente, ahí está ubicado Entonces lo que tú ves ¿Es como el sector de la intendencia? ¿Podría ser? No, no Esto es el sector de la piscina El sector de la piscina Sobre esto se instaló la piscina Bueno, esto correspondió originalmente a un barneario Que se llamó, barneario, la sirena Que el lenguaje iquiqueño la transformó en serena Los baños de la serena ¿Ya? Y sobre esto entonces Que imagino que sirena no había No, no había Pero tú sabes que ese cuento viene de muy antiguo La sirena Desde los griegos que nos enseñaron a creer en la sirena Y el edificio alto que tú ves ahí Podríamos decir en la parte de atrás De lo que hoy es la... ¿La cervecentro? No No, la Universidad Arturo Prat Comprueba el edificio de la Kaufman Ah, perfecto Ya, entonces esto vendría siendo la parte de abajo Ah, la esquina Ahí es donde tú das la vuelta Y en este sector acá Donde se alcanza a ver el mar Estaría el Hotel Gabina El Hotel Gabina, exactamente Ya, entonces esa es la visión que tenemos ahí ¿Y qué son los edificios que vemos? Claro Bueno, el edificio es lo que existió Los baños de la gaviota ¿Ya? Que está en parte donde está la piscina que tiene el Gabina Y un poco más allá del edificio que se ve Sería lo que fue el famoso Chalet Suisse Que fue un hotel prácticamente como balafito Como los de Chiloé Que tenía la entrada en tierra nomás Pero el resto era sobre pilares dentro del mar Ya, ¿y eso por cuánto tiempo estuvo funcionando? Ese funcionó desde 1912 hasta 1941 Cuando por motivos de pago de derechos de playa Y derechos municipales Lo obligaron a desarmarla y a tener que venderlo por madera ¿Ya? Ahí tenemos la antigua piscina Alcalde Godoy Antigua digo porque esta después fue modificada Fue ampliada Pero siempre En el mismo lugar Pero ahí vemos que se ve como el Está seca No, no, hay más Ya Pero se ve como el mar El mar detrás, obvio Si la piscina está orientada al mar Porque detrás de eso que tú ves ahí Ya que hay una malla, una reja Ya Había un receptáculo Que se llenaba con las olas del mar Era una piscina natural Ya, se llenaba Y después se abría esa compuerta Que tú alcanzas a ver ahí Para que se llenara la piscina Y la piscina se empezaba a llenar Y evacuaba hacia acá donde está el fotógrafo Sacando la foto Ahí tenía la evacuación del agua O sea, se limpiaba Se limpiaba, ¿no es cierto? Se renovaba el agua Y muchas veces como esa Se aposaba el agua detrás Y se abría la compuerta A veces tú estás nadando Y se había metido algún pececito Por ahí Que había pasado el filtro Ya Y como era salada Y como era salada Hoy es Es agua dulce Claro Ya dejó de De usarse ese sistema De relleno De Con orto pato yeco Bueno, ahora resulta El pato yeco Se ha apropiado un poco De la piscina Ya, del agua dulce Pero antes de Vuelve a la imagen Por favor Pero solamente para saber La piscina siempre tuvo La misma ¿Fue de 50 metros? ¿Fue olímpica? Sí Tenía 50 metros Lo que no tenía Era un ancho Para los andaribeles Que se usaban Entonces Hubo una ampliación de ella Una ampliación Y que le dio Prácticamente Las medidas Reales Para poder hacer competiciones Claro En sí Pero en sí Tiene prácticamente La misma Se conserva la misma estructura Porque tiene la gradería Y a los costados Exactamente Exactamente Ya, perfecto Bueno, y además La piscina se usó En muchas ocasiones Para hacer cualquier tipo De espectáculo Como tenía Aposentaduría Ya, y se usaba Un puente Aquí donde está el fotógrafo Sacando la foto Había una especie de puente Porque habían dos piscinas La piscina chica Y una piscina grande Ya Para niños Y para adultos Y entonces En esa especie de puente Era el escenario Que se hacía Un montón de eventos ¿Se jugaba a waterpolo? Ahí se jugaba a waterpolo Se jugaba Se jugó mucho a waterpolo Y incluso En algunas ocasiones También se armaron Un ring Para hacer el boxeo Boxeo Así que Multifuncional Multifuncional Exactamente Perfecto Porque no había otro lugar Bien Bueno, aquí tenemos Una vista Del ex estadio municipal Nunca se llamó Cabancha Ya, ese fue un invento De los locutores De los locutores De la época De Santiago Que llegaban A transmitir los partidos Ya de Portiquique Ahí le empezaron A llamar Estadio Cabancha Porque estaba cerca De la península Cabancha Pero siempre fue Estadio municipal De Iquique Bueno Ahora está Bastante Cambiado Ya se le vendió La punta Hay un edificio En este sector Ya Bueno El terremoto Del 1º y 2º de abril Afectó La parte Del frontis Especialmente De las rejas Que antecedían Cierto A las graderías Y Bueno No sé qué va a pasar Realmente con esto ¿Qué es lo que se hacía En ese estadio? Bueno Ese estadio Ese estadio Fue construido En lo que antiguamente Fue el velódromo de Iquique El velódromo de Iquique Fue hecho por el club ciclista Para obviamente Hacer carreras de ciclismo Y tenía Adentro tenía Una cancha de fútbol Pero no tenía Las medidas reglamentarias Por lo tanto A fines De la década Del 20 1929 A ser más preciso Se desarma el velódromo Se compraron Terrenos Adyacentes Para agrandar Ya Y hacer el estadio Y Bueno ¿Ahí qué se hizo? Se hizo ciclismo Se hizo atletismo Se hizo fútbol Se hicieron Eventos Boxeriles También Obviamente El Acontecimiento Importante Acontecimiento Importante Los campeonatos De cualquier campeonato Que pudiese Realizarse Ahí se realizaba Como por ejemplo Los de béisbol Ya El béisbol También se jugó Ahí Ya Porque tenía Había el cancha De béisbol Que quedaba Donde hoy está El desaparecido Hotel Chucumata Ahí estaba La cancha Del CIP Ahí se hacía El béisbol Pero no tenía Presentaduría Por lo tanto Entonces Si había un campeonato Nacional La gente quería Estar más cómodo Se hacía Aquí en el estadio Y también Y también Se hizo Muchos Muchos desfiles Del 18 Para las fiestas Patria Se hacía El desfile Hay fotos Cuando sea La ocasión Del 18 Bueno incluso Hasta hace un tiempo La corporación Hijos Iquique Hacía actividades También del 18 De septiembre Bueno Los típicos Juegos Criolos Bueno Se siguió Haciendo ramada Después ya Cuando dejó De ser Estadio Prácticamente Porque se construyó El otro El otro Entonces Se ha seguido Empleando Pero Los grandes Campeonatos Que ha obtenido Iquique En varias De sus disciplinas Han sido Precisamente En ese estadio Y casi Van teniendo La misma Estructura Bueno Aquí estamos Un poquito Más Al norte Del estadio Ya En el sector Que ocupó El ex aeropuerto Cuando llegaste Acá Ya no existía El ex aeropuerto Pero 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 Esa torre Que se alcanza A ver Ya Todavía está Porque es parte De lo que es La fuerza aérea Ya Aquí estamos Prácticamente Entrando Por el lugar Que a lo mejor Sería El lugar De evacuación Que va a tener La gente Ya Por un costado De Eso estamos hablando De frente a cabancha Frente a cabancha Entre el ex regimiento Granadero Y el ex estadio Municipal ¿No es cierto? Donde está el edificio Es azul Ya Exactamente Donde está el edificio Por el costado Del edificio Está la entrada Siempre hay un guardia De Y hay una plazoleta Entonces Eso estábamos viendo Bueno Este avión Este avión Correspondió A la oficina A la compañía Salitrele De Tarapacaya De Antofagasta Ellos empezaron Con un avión Es más pequeño Para transportar Cartas Por ejemplo La correspondencia Tenían un aeropuerto La compañía Salitrele Esta es la empresa Ala Ya Una Una cancha De aterrizaje Frente a Humberton Todavía está Otra en Victoria Y otra En La oficina Ex Oficina Bellavista Entonces Una manera De llevar Rápida Correspondencia Entonces Usaban estos aviones Pequeños Y aterrizaba Y entregaba Después lo empezaron A usar Para trasladar Personas En casos De enfermedades Y llevar A los centros ¿Uno? ¿Cuánto tiempo Operó el aeropuerto? No era el aeropuerto Es una cancha De aterrizaje Una cancha De aterrizaje Esta operaron A aproximadamente Como 10 años ¿10 años? Como 10 años ¿Hasta que hubo Un accidente? Hasta que No Fíjate de que Había una Podríamos decir Una guerra Ya ¿Quiere que expliquemos Qué pasó? Bueno Este avión Venía Venía tratando De aterrizar Desde norte a sur Podríamos decir Lo que hoy es Héroe de la Concepción Que es la cancha De aterrizaje Y Tiene que haber tenido Algún Reventón de neumático Y se fue Hacia el lado Y quedó En los arenales Este sector Es más o menos Donde hoy está Sodimac Para que te ubiques Perfecto Entonces como quedó ahí Para poder sacarlo Llevaron tanques Este es más o menos El año 53 Si no me equivoco Impresionante 53 o 54 De los tanques Entonces como los tanques Estaban al ladito En el regimiento granadero Entonces Llevaron como 6 De estos tanques Para poder engancharlos Y sacarlos Claro Y poder sacarlos Y poder hacer la reparación Correspondiente Y ahí están Entonces hubo varios accidentes ¿Puedo decirlo no? De estos Los aviones a las 2 Un LAN Y después un Aeronorte ¿Ya? Que podría ser uno Parecido a este ¿Eso era como un vuelo LAN? Sí Vuelve por favor A la foto De la última La estrellita Me imaginé yo Que podría ser Era un LAN Lo que queríamos mostrar Es que Mira como está La población atrás Todavía no están Las calles muy bien Estructuradas Eso fue la toma De lo que hoy Es la Ex-población Aeropuerto Impresionante Hacia arriba Y se alcanza a ver Mira ahí Los árboles Que tú ves atrás Son los tanques De agua En la tirana Exactamente En las dunas Las dunas uno Ya Allá están los tanques de agua Entonces Es una buena foto Increíble Ya nosotros miramos El aeropuerto En la mitad de la ciudad Increíble Exactamente Bueno ¿Cierto? Cuando estuvo Prácticamente Iquique llegaba Hasta 12 de febrero Y de ahí para arriba Era Arenales Ya tú no veías Estas construcciones Entonces Se fueron llenando Poco a poco Y de hecho Mando calles La foto que sigue Es la foto del plano De Iquique En esa época No Este es un plano De todavía Iquique estaba en guerra Terminando prácticamente La guerra del pacífico Ya Veamos el tamaño Que tenía la ciudad Nada Prácticamente nada ¿Hasta dónde llegaba ahí? Ahí Iquique llegaba Hasta la calle Prácticamente Segers 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 Ya porque aquí Esta vista está La parte más abajo Es el morro Ya Es el morro Ya Y de ahí Para arriba Sería la calle Bellavista Y lo último Que se alcanza a ver Sería Segers Hacia arriba Y si tú ves Y hacia arriba ¿Hasta qué calle? Todavía no se No se construía La escuela de Santa María Ah Perfecto Ya No se construía Toda la escuela de Santa María Y de ahí para arriba Lo más lejano Era arriba del cementerio Y eso ni siquiera Es la cuarta parte Ya arriba donde dice Iquique Ya Ahí al lado Estaría el cementerio Número uno Para que veas Cómo estaba Aldigo todo Perfecto O sea No es ni la cuarta parte De lo que es ahora Uy yo creo que Nada Yo creo que la décima parte Porque en este momento Bueno en esa época En esa época Se declara la guerra Iquique tenía 9000 habitantes De los cuales 6.000 eran iquiqueños Siendo esto de peruanos Ya Y los otros 3.000 Eran 3 peruanos Y extranjeros Ya Por lo tanto En este momento Nosotros tenemos Casi 300.000 habitantes Entonces De 9.000 a 300.000 Hay una gran diferencia Ahora De esa cantidad de habitantes ¿Cuántos quedarán iquiqueños? Bueno en este momento Yo creo que No pasaríamos De un tercio Realmente Iquiqueños Iquiqueños netos ¿Qué fotos es esa? Bueno Esto fue Prácticamente Los comienzos De la zona franca Ya Donde todavía ¿Año qué año más o menos? Bueno El año 75 Ya El año 75 Empieza zona franca Ya Pero Al lado Vemos que También en ese mismo año Deja de funcionar El tren El longino Entonces Todavía tenemos Instalaciones ahí Instalaciones del ferrocarril Al fondo Se ve Unos galpones Que fue La maestranza En fin Entonces El tren dejó O longino O los ferrocarriles Dejaron de funcionar Lentamente Porque fueron Vendiendo de a poco Sus instalaciones Y bueno Igualmente Se fueron llevando También de a poco Lo que pudieron De este material Rodante Hacia el sector De Baquedano Donde todavía Están almacenados Ahí Una gran cantidad De máquinas Que fueron De iquiqueña Y carros También Y ahí Obviamente Ya estamos hablando En el 75 Había ya Un poco más Importante Era ya Un poco más El crecimiento De la ciudad De 9000 Y había varios más No ya Iquique había salido De los 64.000 Habitantes Que lo tuvo Por mucho tiempo Ya porque Llegó mucha gente Justamente Por la zona franca Exactamente Profe Un gusto Tenerlo aquí Nuevamente Y por supuesto Aprender un poco más Como de costumbre Gracias por eso Vanalia Y el deseo Voy a hacer siempre yo Que me permite Justamente Contar esto Que no me lo quiero Llevar yo a la tumba Que quede de recuerdo Así es Eso es lo importante Y nosotros Nos vamos a una pausa Y ya volvemos Con más equique el día